Hoy se inaugura en la Casa Encendida de Madrid la tercera edición de Princesas y Darth Vader. Es un festival de humor y cultura de guerrilla, de risa, de feminismo, pero del bueno, divertido. Para hablar de eso y para más cosas, nos visita su comisaria con un libro en el mercado y con muchas ganas de conocer, al menos por mi parte, Lucía Ligmaier. Pero además, uno de los ponentes sabios del evento es un hombre que me pedía mucho que viniera al programa. Y esto es verdad, en las redes me lo decían, digo, bueno, pues vamos a traerle también a Marc Giraud. ¡Bienvenidos! ¡Venga, hombre! ¡Bienvenidos a Movistar, Lucía, Mar, ¿cómo estáis? ¡Qué pareja! ¡Bien! ¡Qué pareja! ¡Qué pareja somos! Es verdad, es una muy buena pareja. En principio, me perdonarás, Lucía, esto es así, muchísima gente nos pedía que venga Marc, que venga Marc... Eras tú, ¿no? Con seudónimo, ¿cómo es eso? Vamos a ver. Yo tengo muchas hermanas, muchas tías, y si han hecho una labor, por favor, que vuelva, porque te echaba de menos, te echaba yo de menos. Yo también, yo también. Y ahora estoy en un punto ya muy bien, porque he madurado, y entonces, pues soy otro, soy otro. Oye, qué monos estos, mira, Lucía, toda la... Porque antes no tenías tanto hombre, tanto hombre tocando la guitarra, íbamos más a pelo a Andreu. Cuando tú estabas con nosotros no había banda, eso es verdad, hombres sí había algunos, ¿eh? Bueno, bueno, a ver, vamos a... Bueno, bueno, quiero decir... Que hablas por ti, por Berto, no había muchos hombres. Ya, ya, bueno. Afortunadamente. Sí, es verdad. Lucía, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Sí, comisaria, comisaria. Sí, ¿no? Pues estaba por sacar el revólver. Eso suena muy fuerte. Me han dicho que eres una erudita de la buena comedia, que sabes localizar y además analizar bien dónde están la gente buena, divertida, reflexiva, pero sin talibanes, que están muy bien, vamos. Eso me han dicho. Pues para aquí, yo qué sé, no sé qué decir. Eres tú, ¿no? Eres tú. Sí, yo, soy yo. ¿Qué es el festival, princesas y Darby Hider? Pues como tú decías antes, es un festival de cultura de guerrilla centrado mucho en el humor y en el humor hecho especialmente por mujeres porque parecía que había pocas y nos apetecía mucho resaltarlas. Y sobre todo que viene de la cultura del háztelo tú mismo, ¿no? De internet, sobre todo, de espacios que son un poco el underground y que queríamos darles una plataforma. Muy bien, muy bien. Y entonces, Margero, que puede estar donde sea porque siempre queda bien. Muy amable, muy amable. Bueno por el cuerpo, claro. Sí, por el cuerpo, por tu físico. Pero dime tu vínculo con Marc y qué va a hacer, Margero. Pero dímelo también, sí. No, Marc está en un formato que tenemos el sábado que es vermouth, prensa y bla, 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 que es de entrada libre con vermouth. Margero lo pone en el contrato. Es la primera vez, actividad, dos puntos. Vermouth, prensa y bla, bla, bla. Digo, esto yo voy seguro. Esto es... Porque es facilísimo. O sea, ¿y el vermouth físicamente estará ahí? Hay vermouth, hay vermouth para todos, libre acceso. Y es un comentario de la prensa del día, porque me gustaba mucho la idea de que la prensa se pudiera tomar como un stand-up, ¿no? Simplemente tienen la prensa del día, dos comunicadores, él va con Celia Blanco y comentan y a mí me parece que sus manuales de urbanidad para señoritas serán perfectos para nuestro... ¿Tienes límite horario? Porque claro, Marc, cuando pone la directa, ¿no, Marc? ¿Cómo te gestionas tú? Yo vivo al lado de la Casa Encendida. Bueno. Te digo una cosa, yo cuando he inaugurado en la Casa Encendida, ¿cuánto tiempo tiene la Casa Encendida? No sé. En la que tú reinas completamente. Pues no sé, uno sale. Yo oía las sirenas, digo, ya está aquí la policía, como es el lavapiés, digo, ya vienen a por nosotros, ya vienen a por nosotros. Y no eran los reyes que lo inauguraron, porque yo lo vi desde el balcón. Y le dije a mi familia, venga, bajémonos, bajémonos, y yo... Que vienen los reyes, ¿no? La reina y el rey, en aquella época, que eso era, yo creo que más, 10 años, 12. Sí. Sí, sí. Entonces, porque yo siempre tenía una parte monárquica, pero yo he visto nacer la Casa Encendida. Y la Casa Encendida ahora me recoge. Yo estoy preocupado porque ella dice que esto es una cosa de guerrilla y de gente que viene de los márgenes. Eso lo has dicho tú en alguna entrevista. Lo acabo de decir, de hecho. Lo lo he dicho ahora mismo, en alguna entrevista. Entonces, ¿qué te preocupa? Hombre, lo de los márgenes, porque... Bueno, pues piénsate como una princesa. Hombre, eso siempre me pienso así yo, claro. Ya. Por lo tanto, no descartemos que bajes en chándal, ¿no? Porque tú nunca irías en chándal por la calle, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Pero con un batín, a lo mejor sí. Tampoco, tampoco. Con bata, ¿no? No tengo edad, yo creo. No estoy en esa edad todavía de batín. Bueno. Batín de seda. Seguro que os va a dar espectáculo. Por cierto, los dos tenéis libro. Lucía, yo también soy una chica lista. Y Mar giró el manual de las buenas maneras. Cómo sobrevivir en sociedad al siglo XXI. O sea, estáis ahí los dos. Muy bien, muy bien. Mar lo conocemos. Sus manuales son ya muy conocidos. Sobre todo en Cataluña, ¿no? Claro. Ahí es donde trabajas más esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Que le falta a Cataluña un poquito de buenas maneras? Bueno, yo creo que... Bueno, yo cuando la sección, cuando la empecé en TV3, un programa que se llama Divendras, que, por cierto, lo produces tú también, tu productora... ¿Qué me dices? Sí, sí. No doy a basta. Tanto. Pues la cosa estaba bien, estaba moderadamente bien. Yo creo que ahora las maneras en Cataluña se están perdiendo. O un cierto tipo de maneras. Ya, ya, ya. Pero ahora se acaba el programa también, con lo cual ya se apañarán los catalanes. Yo me quedo en Madrid, yo me quedo en la papiés. Pero, Lucía, cuenta cosas muy interesantes, de verdad. Me parece que es otra manera de enfocar el humor femenino, si es que esto ya se puede seguir diciendo, ¿no? ¿Todavía es vigente? Yo diría humor feminista, más que femenino, porque hay muchas mujeres, lamentablemente, que no son feministas todavía. Claro, claro. Que son, no se sabe si personas, ¿no? Que decían... Pero tú dices una cosa que a mí me gusta mucho, además se ve muy claro, ¿no? Cuando dices que te das un golpe en la cabeza, que espero que no fuera literal. No, no, no fue físico. Y de repente ves los valores del feminismo como nunca los habías visto, ¿no? Sí, porque yo, comentándolo con amigas, siempre comentábamos que hay un momento muy concreto, que algunas le llaman el click, otras le llaman ponerse las gafas moradas, y a mí el golpe en la cabeza me parecía muy gráfico, como en las películas, cuando hay un personaje que se da un golpe y de repente cambia completamente. No fue cambiar completamente, pero sí que te das cuenta un poco que vives en un mundo que es desigual para ti. Ya. Pero al final, más que feminismo, es igualdad, ¿no? Una justicia, una normalidad, siempre estamos buscándola. Siempre se nos escapa, ¿no? Como el galgo que se va, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el feminismo es buscar radicalmente la igualdad. Ya, ya, ya. Tú eres feminista, ¿no, Omar? Mira las chicas. Yo soy totalmente feminista, claro. Y tú también. Sí. Yo creo que hay que ser feminista. Es que es muy práctico. Ser feminista es muy práctico. Viene bien para todo. El feminismo crea riqueza a todos los niveles. Luego, de todas maneras, te digo que yo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que a mí me da la sensación que las mujeres pueden ser lo que quieran. Ha llegado a este punto. Yo creo que los que tienen que ser feministas son el consejo de ministros de los estados, ya. Y punto. Y de las empresas. Y de las empresas, de los estados y de los poderosos. El poder tiene que ser feminista. Es que es practiquísimo, practiquísimo. Probarlo porque es que es mejor que el pilates. O sea, te lo digo de verdad. Te relajas, ¿no? Te relajas. Estás bien. Te hace mejor persona, ¿no? Totalmente. Pero incluso... Es que es... No, dilo tú. O sea, es que es así. Yo creo que yo soy una convencida. Yo me parece una cosa que es que estás tú más relajado, más repartido, más de verdad. Y de verdad que esto está... Yo porque aquí no somos premio Nobeles. Ella va al camino. Yo, por supuesto, no, porque no soy un intelectual. A la vista está. Pero lo dicen los premios Nobeles de economía y de todo, de todo, de todo. Que el feminismo crea riqueza. ¿Y nosotros qué queremos ser? Ricas, ricas. Ya. Es lo que queremos. Vale. Oye... Lucía, al frente de este festival, que, bueno, como siempre, ver cartelera y tal, yo creo que tiene muchos matices, muchos registros. Al final va quedando, ¿no? Ojalá quede esa música, ese golpe en la cabeza. Ese es el objetivo, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que estamos con un tercer año ya, con el festival, y va calando, y vamos viendo que, sobre todo, lo que teníamos anteriormente era una concepción del feminismo como algo muy pesado y académico, que está muy bien que el feminismo sea académico, pero que también ampliar un poco los márgenes, traer la cultura pop, la cultura popular y reivindicarla un poco. Oye, ¿qué te pasa con Winnie Paltrow? ¿Qué es verdad? ¿Qué te pasa, chica? ¿Qué me pasa con Winnie Paltrow? Sale bastante recurrentemente en tu obra, ¿no? La de Hasla, pobre Winnet. Pues mira, no, pobre Winnet. A ver, Winnet, que exista, está estupendo. ¿Sabes? Que ella exista, está bien, en su casa, con su exmarido rockero, pero yo lo que me parecía que Winnet simbolizaba, en la primera vez que tuvimos esa famosa, que no solo era actriz, porque ella se podía haber sido actriz y hacer sus papeles y ganar sus Oscars. No, pero ella tenía que darnos consejos a las mujeres sobre cómo tener un culo de una stripper, dicho por ella misma, tienes que tener un horno de pizza vegana en tu casa y todo es como muy aspiracional y además muy de consumo y es esta cosa que tenemos siempre las mujeres que nos dicen los medios que para ser mujeres de verdad nos falta algo, una cosita. Sí. Y ella fue la primera de esta generación que nos lo dijo. Pero vas a ser la primera a estar recibiendo por todos lados, ¿no? Por mi parte, sí. ¿Qué quieres que te diga? Pero oye, también hay tíos así, ¿no? Que están en el mundo aspiracional, mejorar, reconciliar y acaban dando rabia, ¿no? Claro, sí, pero lo que pasa es que las mujeres solemos tener un modelo al que aspirar. Nosotros yo no sé si tenéis tanto eso. Nosotras siempre... Hombre, hay ahora muchos chavales que quieren ser Cristiano Ronaldo, ¿eh? Que eso es acojonante. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso sí queda miedo también. Los ves por la calle y... A mí te doy una cosa, Cristiano Ronaldo me cae estupendamente. Lo he pensado, he reflexionado sobre... Porque es un individuo que yo cuando lo veo no es ni hombre ni mujer, de verdad os lo digo, es ni moderno ni antiguo, está medio camino de todo. Sí. Es humano o es un héroe, entonces yo creo que es lo más moderno que le ha pasado a España, fíjate tú, en los últimos tiempos. Sí, sí, sí. Aquí te dejo esto. Y ha venido de Portugal, ¿no? Y además de Portugal, ¿qué es lo que hay que ser ahora? Hay que ser portugués. Ya, ya. Mira, yo creo que os lo vais a pasar muy bien. Tengo esa sensación. Ya el planteamiento de viene Marjero con un vermouth, hombre, invita, ¿sabes? Bueno, el vermouth se lo dan a la gente también, que eso también es un público, tú lo sabrás, que es muy difícil un público que bebe vermouth, que va a pedo. Pues es como volver al principio de mi carrera underground en el Molino de Barcelona, ¿sabes? Con toda la gente bebiendo a las 3 de la mañana e intentando cantar un cuplé, ¿sabes? Sí. Las plumas, el tío que te toca... Bueno, a ver, ¿esto cómo será? También, que en mi casa están preocupados, porque que sea de guerrilla, que tú querías que yo estoy en los márgenes, yo que quería ser mainstream, ¿sabes? Es que me parece que no. Pero bueno, si no, estás al lado de casa, si no, con una tirolina te vuelves. Pues también es verdad, también es verdad. No te voy a pedir coche. Nuestro consejo es que, por favor, asistáis a la Casa Descendida, que os dejéis sorprender y que os dejéis dar cariñosamente ese golpe en la cabeza y que el mundo sea quizá un poquito mejor al cabo de esos días. Habrá que seguir luchando, habrá más ediciones, pero... Pero perdona que te diga... Ahora, ahora, será el margirón, ahora, ahora, ahora. Es que ya lentitud no. O sea, ya rápido. ¿No te parece? Todo es súper rápido. Porque si te que esto del feminismo te quiere ser rápido. O sea, si hacen ustedes feministas ya el golpecito de la cabeza, si no, te lo das tú misma. Claro. O tú mismo, coño. Y ya para adelante, porque nosotros ya no tenemos más tiempo, ¿comprendes? No tenemos ya, Andreu, más tiempo. ¿Tú tienes tiempo? No tengo tiempo. Yo tampoco, hombre. Pues, tómenselo así. No hagan enfadar a Mar Giro, que ya sabéis cómo se pone. Gracias, Mar, Lucía, por venir. Que lo disfrutéis. Hasta ahora. Chau.